De lo malo y de lo bueno Tengo un ángel que enamora Mi cadena que le ora Pa' la línea de mis ojos Mi banda del presente Solo dice que la gente Es envidia son de foco Que hacen caer a las fuentes Que me siento diferente Con el mundo y con los eros Tengo un ángel que aparece Y él no se compadece De lo malo y de lo bueno Ángel de amor Qué pena que sufriste sin desamor Pa' irse a la pena de la pasión Solo va a tormentor Ángel de amor Qué pena que sufriste sin desamor Pa' irse a la pena de la pasión Solo va a tormentor Hay un ángel que aconseja Que entre el cielo y la tiniebla Solo existe tu conciencia Que la fe mueve montañas El amor es sentimiento El interés mueva la tierra Que si no fuera por el hombre Nuestro marido es todo Que luz y ni acaso ni verde Que no se miran las personas Por lo bueno o por lo malo Y si por lo que quiere Tengo un ángel que queda suerte Pero cuando le conviene Haceme ya mis heridas Dice que es sobre el coraje De un salto a la guardia La respeto en esta vida Que enamorarse y no llorarse De un salto a la corte De un pecado y la manzana Que discute con tu pido Que con una flecha ha sido Ángel de alma no queda Ángel de amor Que pena que sufriste su desamor Traiste cerradera de la pasión Solo da tormento Ángel de amor Que pena que sufriste su desamor Traiste cerradera de la pasión Solo da tormento Ay, ay, tormento A quien va herido Dulce compañía No me desaparecen Ni de noche ni de día Que me sobran los motivos Para ver la luz del día A quien va herido Dulce compañía No me desaparecen Ni de noche ni de día Que me sobran los motivos Para ver la luz del día A quien va herido Dulce compañía No me desaparecen Ni de noche ni de día Que me sobran los motivos Para ver la luz del día A quien va herido Dulce compañía No me desaparece Ni de noche ni de día Que me sobran los motivos Para ver la luz del día ¡Gracias!